Buenas gente, estamos en Stardew Valley, otro capítulo más, y me he pillado algunas cosillas, me he pillado algún par de semillas y tal, porque, joder, si tengo que esperarme toda la estación para que salga, te cagas. Vamos pillando aquí vino, de momento no voy a llenarlo para echarlo todo a la vez. He puesto un cofre aquí, y voy a guardar anillos y tal, y algo de ropa que tenga por ahí suelta. Pillamos miel, y hoy hay que ir a hacer regalos, porque si no nos desbloqueo cinemáticas, que es lo que me interesa. Deja de darme mierda, Clint, tío. Vendemos el vino, esto, y la miel. Vale, de los animales hoy como que pasando, eh. Con un poco de suerte han salido los arándanos, y planto, tengo que plantar ajo, tengo que plantar la col rizada esa, eso me corre un poco deprisa. Aún no ha salido. Creo que voy a quitar los higos chumbos, o sea, los voy a quitar ya. Y aquí voy a plantar la col, creo que era col rizada, ¿no? Lo que necesitaba. O col china, es que me hago un lío. Mierda. Aspersor. Y ajo. Bueno, ajo necesito uno, nada más. Así que plantaré un ajo y el resto ya de col. Su puta madre. O lo mismo hago aquí un variado y planto un poco de todo, ¿no? Porque tampoco necesito... O sea, con ajo... A lo mejor plantar más de uno viene bien. No necesito más, pero... Por si acaso, ¿no? A ver. Aspersor. Vale, tenemos ajo y col rizada. Un par de ajos y un par de col rizada. La mitad y mitad, ¿no? Hasta ahí sería. Y ahora... Col rizada. Si necesito más, tengo semillas. Vale, guardamos semillas. El iridio este lo voy a guardar. No sé para qué, pero bueno, lo voy a guardar. A ver si hay algún estanque que me pida mejora también. El iridio me lo quedo. Vale, me han dado huevas, cinta de calamar... Son las 10. Necesito huevas de esturión. No, el esturión es el que no me da nada aún. Voy a hacer, si puedo, huevas en... En los barriles que me quedaron. No sé si se hacen ahí o se hacen en la envasadora. Vamos a probar. No, ahí eso no se hace. Son en la envasadora. Vale, pues eso podría haberlo llenado, pero ya... Bueno, lo de las mariposas en casa ya funciona. ¿No ves que están aquí volando? Que es porque tengo aquí... El mariposonero ese. Tinta de calamar. Me vendría bien quedármela. Que es producto artesanal, ¿no? Me imagino. Producto... Bueno, producto natural. Lo voy a dejar ahí. Vale, vamos a pillar regalos. Uno para Willy. Otro para Marni. A Marni un diamante. A ver. Willy el lingote. Marni el diamante. Pier. La pata de conejo que ya llevo. Llevo una, ¿no? Nada más. No, llevo dos, vale. Lewis. Le pillamos un chile. Pata de conejo para este también. La otra que tengo. O sea, hay que pillar un chile. Otro de iridio. O un diamante para acrobus y ya está. Pillamos el chile para el calde. ¿Qué más? Abigail. Abigail. Abigail, Sebastián y Álex. Amatista para Abigail. Lágrima para este. Y Álex. Tengo que tener aquí desayuno inglés. Desayuno inglés. Me quedan poquitos ya, ¿eh? ¿Quién más? Harvey y el enano. O sea, un rubí. Ah, le gusta el vino a Harvey también. Coño, pues tenía bastante. Pero bueno, tengo encurtidos. Hemos dicho encurtidos para Harvey. Y al enano. ¿Qué le iba a dar al enano o el rubí? Un rubí para el enano. Vamos a ir a hacer regalos. Y a ver si voy desbloqueando más. De hecho, voy a ir primero a ver al enano. Me dejará Clint recoger el hacha ese que me estaba haciendo. ¿Qué me ha dicho? Que no le puedo dar esto. Vamos a hacer una cosa primero. Voy a ir a casa. Voy a dejar aquí el hacha. Y tengo que recoger el hacha de cobre, ¿no? La siguiente sería la de hierro. Así que vamos a pillar cinco lingotes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El último sería el de oro, ¿no? Y luego ya iridio. Vamos a ver a Clint que me dé el hacha ese. Hola, Clint. Hacha de cobre. Mejoramelo a cero. Son para tenerlas ahí en el cajón. Si algún día, yo que sé, me da por volver a jugar Star Duvali. Y lo juego a un cooperativo o algo. Supongo que podría jugar en mi propia granja, ¿no? Con gente. Tengo cabañas y de todo. No sé si se puede actualmente hacer eso, pero bueno, por si lo implementan. Ya empezaría todo el mundo ahí... Bien equipado. Vamos a ir a ver a Marnie primero. Que a Marnie me cuesta pillar. Aquí está. No te vayas, ¿eh? Perfecto. Sebastian, Abigail. A ver si está por aquí, Kent. Está aquí. Vale. A ver si consigo darle regalos a todos hoy. ¿Quién hay por aquí? Clint. 45 de menas. Paso. Pata de conejo para ti, Pierre. No está a Vigair en casa, ¿no? No, no aparece. Vale, vamos a ir a la carpintería. A ver si pillo a Sebastián por ahí. Maru está ahí abajo. Maru creo que no necesitaba nada. Mira, avellanas. Esas avellanas me las llevo ahora. Voy a pillar esto. En recolección, cuando tienes la mejora esta de que todo es de iridio, te inflas. A ver si está Sebastián aquí. ¿Dónde está la gente, tío? ¿Dónde está la gente, tío? No está en su casa nadie. Puedes llegar fácilmente en recolección a... a los 200 frutas, ¿eh? A los 200 frutas, ¿eh? Y te sacas un buen pastón. A ver a Vigail, ¿dónde está? Sebastián está arriba. A ver, Sebastián. Arriba de Linus ponía. Tiene que estar en el lago de la montaña. Aquí estás. Pues a ver si pillo a Vigail. ¿Al enano le he regalado algo? No sé si se lo he regalado hoy. Sí, creo que ha sido el primero, ¿no? Acrobus. Hay que regalarle el iridio. No veo a Vigail. Toma, eso para ti. ¿Quién me queda? Me queda a Vigail, Alex y el otro diamante. No recuerdo para quién era. A Vigail, Alex y el otro diamante. ¿Para quién cojones era? ¿Para Lewis? No, a Lewis era el chile. Es verdad, me falta el alcalde también. ¿Dónde está, señor alcalde? Estará en el centro cívico, imagino. A ver, a Vigail no la veo, ¿eh? A Vigail está aquí. ¿Dónde cojones está, eh? Es una isla, ¿no? Alex, Gus, Jane... Vale. Alex está aquí emborrachándose. Ah, no, está aquí fuera. Toma, Alex. A Vigail estaba en la playa. Y el alcalde lo mismo le pilló en el salón. Vale, está ahí. Parecía que estaba en una isla, macho. Eh, Willy. Creo que para Willy... No sé si le he regalado algo. No sé si era un diamante. Sí, sí, le he regalado, vale. No, diamante... Espérate, vamos a probar. Sí, me ha dejado. Ahora le regalaré a Vigail. Esto queda feísimo, tío. Toma, Vigail. ¿Quién me queda? Me queda el alcalde. Y ya está, me queda el alcalde. Cada vez... Van a ser menos regalos los que tenga que hacer. ¿Dónde está el alcalde? A ver, vamos a mirar. Lewis, Lewis... Lewis... Centro cívico no lo estará, ¿no? ¿Es esto? Centro cívico. Lewis. Sí, está en el centro cívico. No sé a qué hora cierra, pero bueno... Si cierra, debería pillarle por el camino. ¿Qué? No me jodas que esto es... Está embobado mirando la caja fuerte, macho. Se cree que este es su despacho o algo. ¿Qué estás haciendo aquí? A ver... Algunos de los vecinos desconfían de los extraños. Tendrás que ganarte su confianza antes de que se abran a ti. Pero si soy amigo de todo el mundo, ¿qué me estás contando? Llevo aquí ya cuatro años, casi. Vale, pues hoy hemos hecho regalos. Vamos a guardar aquí en recolección las avellanas. Pillamos esto también, que queda feísimo, tío. No habrá nada... Bueno, creo que no, ¿no? Para que recolecte lo de las trampas por ti. Me parece que eso no existe. Si necesito más, ya pondré. Vamos a guardar aquí. El resto para vender. Sí, todo para vender, vale. Palmeja. Vamos a pillar las trufas. Su puta madre. Nunca falla, ¿eh? Ya, por lo menos, parece que no me están dejando trufas por aquí fuera. Me ha dado un pequeño tirón ahí atrás. A ver si para mañana desbloqueo alguna cinemática más. Y cuando tengan... La mayoría ya tienen ocho corazones, ¿no? Pero... Cuando tenga a todos con ocho... Haré la cinemática esta de que... Me hago novio de todos. Bueno, necesito a Alex todavía subirle un poquillo más. Y a Harvey. Voy a vender esto tal cual, ¿eh? La mayoría no me va a dar nada porque es basura. Vale, ¿cómo van los arbustos estos de D? Creciendo, pero... Y esto me han timado, ¿eh? Porque he mejorado todos y ninguno ha cambiado de color. Venga, calamares ya están ahí. Tenía bombas por ahí, ¿eh? Lo que pasa es que no me interesa destruir la mina ahora. Y este cofre aquí no termina de convencerme. El hacha de momento lo dejo ahí. No creo que tenga ya para mañana el... El hacha. Que el hacha va aquí. Creo que era en la primera casa, ¿no? En la rosa o en la otra. Voy a mirar. No, el hacha va en la otra. El hacha va aquí. Ahí va el hueco del hacha. Eso lo hago por hacer. Tampoco... Ni me quita tiempo. Ni... Porque es dejar el hacha y ya está. Y luego recogerla en un momento. Ni me sirve de nada, ni me quita el tiempo. Vale. Esto lo he plantado hoy, así que... Ni de coña va a estar. Lo mejor va a ser irse a dormir. Lo que no sé es si habré subido algún corazón, ¿no? Al hacer regalos. Voy a mirar. A ver a Abigail. No, a lo mejor mañana... 1, 2, 3, 4... Creo que Harvey ha podido subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Alex... Creo que tenía, Alex, una cinemática con 6. En su casa. Pero me suena haberla visto, ¿eh? Bueno... De todas formas pasaré por su casa a ver si hay cinemática. Voy a irme a dormir. Y si no, pues... Lo mismo que lo he visto ya. Ocho de otoño. Tienen que estar ahí todas las solteras pegándose por mí. Con la de pasta que tengo... Joder. Vale, están todos ya en oro. O sea, están a punto de acabar todos. Carta. Dentro de una semana se celebra la feria de Stardew Valley. Una exposición agrícola, ¿vale? 9 productos que demuestren tus talentos. Se te juzgará por la calidad y la diversidad de tú. Vale. Productos, ¿no? 9 y que sean de calidad iridio. A ver, vamos a llevar... A ir preparando un poquillo. El melocotón es más caro. Elegir color. Bueno, esto ya lo haré. Porque realmente no sé qué es lo mejor para llevarse. Mira, los esturiones ya puedo mejorarlos. Un diamante. Los esturiones recuerdo que los mejore en su día. Pero como luego los quité otra vez... Pa' vosotros. Ahora caben tres. A ver el T cuando sale, macho. Vamos a ir pillando regalos. Marni. Un diamante. Yo creo que Marni ya debería subir al 10, ¿no? Porque, joder. A ver, espérate un segundo. Un diamante. Primero el diamante para Marni. Willy. Que es el iridio este que tengo aquí. Pierre. Pata de conejo. Espérate, calamares... No sé qué me pide, pero podría hacer unos calamares... En vez de una pata de conejo. Porque calamares tengo bastantes. Bueno, bastantes. Tengo alguno. Podría ir pillando calamares de aquí. Podría pescar un calamar aquí. Pero tendría que ver qué me pide exactamente la receta. A ver la receta que me pide. Calamares. Harina. No tengo harina ya. Bueno, vamos a donde Pierre ahora y... Voy a sacar un calamar de aquí. O espérate, lo mismo tengo aquí guardados, ¿no? Aunque no me suena. Calamar, calamar, calamar. No veo. ¿De aquí? Tampoco. Tengo uno ahí en el mostrador, pero ese no lo toco. Vale. Hay que ir donde Pierre y comprar harina. Vamos a pillar unos encurtidos para Harvey. Por si me lo encuentro de camino. En lo que llego ya ha abierto. Lo que pasa es que me salen más rentables las patas de conejo, ¿eh? Pero bueno. Harvey está aquí. Toma, Harvey. Ahora entraré otra vez. Por si... Por si hay cinemática. Aunque creo que la cinemática de Harvey no es aquí, ¿no? No. Es en la tienda de Pierre... Con seis. A ver cuántos corazones tiene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale. Pues es entrando en la tienda a las once. Para Pierre no he traído nada. Ni para Abigail, que está ahí. ¿Qué iba a hacer yo aquí? Ah, sí, pillar harina. Vamos a comprar 50. Y ahora a las once tengo que volver en una orilla. Claro, si para Pierre eran los calamares, ¿no? Vale. Eso para Pierre. Pillamos a Matista y Lágrima Helada. A Matista, Lágrima Helada, que ya me van quedando poquitas. Voy a ir a ver a Marni. A ver si la pillo. Oye. Ah, vale. Que he gastado una de harina. El alcalde está ahí. Y no tengo... Eh, Marni. He llegado ya a los diez con Marni. Sí. Pues otra que me quito del medio. Vamos a ver a Willy. Espérate. Porque Willy son ya las once, ¿eh? Prácticamente. Joder, me encuentro a todo el mundo ahora, tío. Y no tengo regalos. Vamos a esperar a las once y le... Y vemos la cinemática de Harvey aquí. Venga, que queda ya nada. Diez, cincuenta. Once. Ya está. Hoy no era día de baile, ¿no? Está el Harvey ahí bailando con todas las tías. Bueno, bailando, haciendo ejercicio. Que Harvey, no sé cómo lo ponen como... Como un aldeano soltero, ¿no? Si parece que tiene cincuenta años. Muy bien. Con esto acaba nuestra clase de aerobics. ¿Estáis sudando? No. Este sí. El único, yo creo. Adamantium, ¿me estabas mirando? Sí. Menos yo, ¿por qué? Solo intento conservar mi buena salud. Cuanto más mayor te haces, más esfuerzo requiere. Este no es. Bueno, será soltero, pero joven no es. Aunque no estoy en muy buena forma, que digamos, casi no puedo seguirles el ritmo. Mira, no pregones a los cuatro vientos que hago aeróbic, ¿vale? No lo haré. Gracias, lo valoro mucho. Me he ido. Eh, Abigail estaba aquí, ¿eh? Toma, Abigail y los calamares para tu padre. ¿Qué tal va Abigail y el otro? Pierre, nueve. ¿Y Abigail? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Abigail, hasta que no llegue a los ocho, no hay cinemática con ella. Vale, vamos a ver a Willy. La verdad que los que hice amistad primero con ellos, Emily, Halley y toda esta gente, hace que no les doy nada. Toma, Willy. Ah, no me deja, pues pone aquí que sí, ¿no? No, no me deja, pues esto va para Crobus. Y debería pillar un rubí también, para el otro. Crobus y Lenanu, la verdad que la amistad con ellos da lo mismo. Pero yo es que me gusta tenerlo todo completo. Vale, vamos a guardar aquí la harina, que no sé por qué no tenía más. Pillamos un rubí. A ver a quién más puedo regalar que no haya regalado. Willy y Pierre, ya están. Lewis, ya le he dado una cosa hoy. O no. O fue ayer. No me acuerdo. No, debió ser ayer, porque si no tendría dos ya. Vale, pues pillamos un chile. Avellanas tostadas para Ken, a ver si puedo hacerlas. Y a Abigail podría darle... Ah, no, a Abigail ya le he dado. Desayuno inglés. Vale, un chile, un desayuno inglés. Y veré si puedo hacerlas avellanas. Chile. Tengo tres avellanas. La putada es que las pierdo, eh. No sé cómo... Qué más pedían. Avellanas tostadas. Tres avellanas. Avellanas tostadas y... ¿Qué era lo otro? Desayuno inglés. Me queda uno nada más, eh. Hostia, Sebastián, ¿cómo va de corazones? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sebastián, no sé si tenía cinemática con seis. Ah, debería ir a casa de Álex, que se me olvida. Debería ir a casa de Álex, a ver si hay cinemática. Y Sebastián, la próxima es con ocho, me parece, o con seis. Es que Sebastián tengo un bug, porque no tiene... Acaba de tener seis corazones y su cinemática con seis era la que hice el otro día. Aquí he visto pasar a Álex. Cinemática con Álex. Coño, no me acordaba, es verdad. Si tenía que ir a casa de Álex para la cinemática. Iba a darle el regalo. Estaba aquí haciendo mi rutina diaria de entrenamiento. Disculpa que no lleve camiseta. Te perdono, pero póntela, eh. Hace tiempo que quería hablar contigo de algo. ¿De qué? He empezado a darme cuenta de que, bueno, de que he sido muy desagradable contigo, ya sabes. Sobre todo de ser deportista profesional y tal. Tampoco que haya sido muy borde, ¿no? Supongo que no estoy a la altura de algo tan grande. A lo mejor suele ser un sueño infantil, ¿sabes? En cualquier caso, quiero disculparme por presumir y ponerme gallito con el tema. Valoro mucho que sigamos siendo amigos después de todo. Te acachas, eh. ¿Ese pixel? Toma, Álex. Vale, vamos a ver si pillo a Sebastián. Estará arriba, ¿no? No, está en el lago. Sebastián es uno de los que más cuesta pillarle también, eh. Todos tienen su rutina, ¿no? Pero hay algunos que a ciertas horas ya no suelen salir. Toma, Sebastián. ¿Quién me queda? Me queda el enano de las minas, así que tengo que ir para arriba. Toma, enano. Oye, me encanta esto. Es la mina, puedes encontrar cosas. Vale, lo mismo que me ha dicho antes, ¿no? Lo que es la batea y esto de aquí no lo he usado en la vida. ¿Quién me queda por regalar? El alcalde y ya está, ¿no? Lía, de momento nada. Kent, las avellanas. Y el alcalde, ¿no? ¿Dónde está el alcalde? Y el alcalde, sí. Pues hay que ver a Kent y al alcalde. ¿Estará aquí en el centro cívico el alcalde? Voy a mirar por si acaso. Así me ahorro el paseo luego. No, no parece que esté aquí. No está mirando la caja esa. ¿Estará en su casa? En su casa nunca suele estar. No. Ese de ahí abajo es Sam. Voy a ver si veo a Kent primero. Que el Kent este, cuando llega la hora de su casa no sale. No, aquí no está. A ver dónde está. Tengo que subir al nivel 10 de combate también, ¿eh? Porque, joder. ¿Quién está? Arriba mía. O sea, escondido otra vez detrás de un árbol. No le veo. Pone que está por aquí, pero no le veo. Creo que está aquí. He subido algo con Kent. Bueno, Kent no tiene cinemáticas, pero tiene recetas. Si eso me las mandará mañana por correo. Y a ver el alcalde dónde está. Lewis, Lewis, Lewis. Está aquí. Está en la clínica. Ha cerrado hace una hora. Pues si ha cerrado, ¿qué hace ahí el alcalde ahí todavía? A ver si me deja comprar aquí alguna receta más. No creo. Tortilla de maíz. Esto lo compro porque me viene bien tenerlo guardado. Pues al alcalde que le den. Ya le pillaré después. Eh. Pensé que estaba vendiendo. Para la putada es que voy a estar un par de días que no voy a poder regalar, ¿no? Voy a mirar un segundito los toneles por si hubieran acabado. No. A ver si las babas han salido, las que me quedaban. No sé qué capacidad tiene esto. De todas formas, tampoco quiero llenar esto de babas. Con el anillo que llevo, en teoría, las babas no me hacen daño. Sí, no me hacen nada. Cuidado, eh, que no quiero que salgan. Ha salido una, coño. Veníos para acá, anda. Veníos todas para acá. Tú, vente para acá. Tú, vente para acá. Joder. Esto es lo que no me mola de las babas. Mira que os mato, eh. Las que os quedéis fuera. Vale, de momento hay que atraerlas. O no necesito atraerlas. Me voy así y ya está. A ver si pillo al alcalde ahora. ¿Seguirá en la clínica? No, en la clínica no está. En la clínica, está aquí. En el rancho de Marni. Pero claro, el rancho de Marni está cerrado y yo no puedo entrar ahora. Solo él, porque es VIP. Pues nada, que le den al Lewis. Y esto vaya mierda, eh. Eché un palo de estos de madera noble y solo me da uno o qué. Ah, no, me ha dado ocho. Vale, vale. Entonces sí, compensa. Vamos a echar aquí. ¿Dónde está mi hacha? Vale, lo he guardado. Pues entonces nada. Vamos a guardar madera. Creo que estas setas que llevo, no llevo muchas de estas, ¿no? No, de hecho no tenía. Chantarela. Mi hacha está ahí, ¿vale? Pues no sé qué hacer. Voy a mirar el invernadero por si hubiera salido algo. Pero lo único que tengo que hacer son regalos. Ha salido el café. Tendría que tener aquí personal, macho. Con la de pasta que tengo y no puedo contratar a nadie. Yo que sé, contrato a la peri que me quite los árboles frutales. A la otra, yo que sé. Estaría bien eso, eh. Porque es que no me da tiempo a todo. A otro que me salude los animales. Y me los ponga... Bueno, de comer no, porque ya se ponen ellos solos de comer. Vale, pillamos fresas también. Las fresas es uno de los mejores cultivos. Yo diría que me he hecho rico base de fresas al principio. Es lo que más me ha ayudado a crecer. Porque yo antes de tener todo esto, plantaba fresas. Sobre todo en primavera. Vale, Lewis... Bueno, ya las horas que son. Parece que hoy se queda a dormir ahí, eh. Hoy moja. Vale. Es que no sé qué más hacer. Creo que lo de los cerdos no lo había puesto yo trufas ni nada. Tiene que estar vacío, ¿no? O si puse, puse en muy pocos sitios. Esto no me gusta. Que los cerdos tiren mierda de esta, macho. Trufas fuera de su terreno. Eso no tiene ni puto sentido. Esto... Ah, pensé que era una trufa, eso. Hola, cerdis. Ah, sí, mira. Había costado un poquillo. ¿Será que en otoño dan menos trufas o algo? Porque antes me daban más, eh. Vale. Cerdos están listos. Pasadora, ¿qué tal van? Ah, ya están. Pues ahora sí que podría haber echado huevas. Las vendría al final, ¿no? Pilla, pilla. Creo que dejaría un par de envasadoras sin currar, como hice con los barriles. Por si acaso. Vamos a echar... Tomate. Vale. Me he muteado un segundo. Tenía que estos mutar. Tomate. Ese de la esquina. De la esquina... No, coño. Lo que pasa es que no me gustaría gastarme todo en tomate tampoco, eh. Pero bueno... Ah, no. Tomates... Creo que tengo plantados, ¿no? Y siguen creciendo y tal, así que sí. Pero de lo otro sí que no lo tengo mucho, eh. Lombarda... Creo que no tenía plantada más lombarda, eh. Y coliflor tampoco. Amaranto tenía plantado. Voy a llevarme diez. ¿Qué más puedo plantar? Remolachas tengo poquitas. Es que no me convence. Prefiero dejarlo así. Antes de gastarlo y que luego me haga falta. Doce y media. Vamos a ir dejando por aquí el capítulo. Ha sido un capítulo... Poquita cinemática, ¿no? La de Alex y no sé si alguna más. Vamos a mirar la tele. Aquí me gustaría poner una concha de nautil o de estas. Voy a ver si la puedo pujar por aquí. Porque no me voy a esperar a invierno. Una de estas. ¿Qué tal quedaría? Queda bien, ¿no? Vamos a dormir. A ver si acaba ya el otoño. Bueno, luego viene el invierno, que es más coñazo aún. No es verdad. Y en el invierno... Puede que me dé algún problema con alguna cinemática, ¿eh? Lo mismo me paso todo el invierno durmiendo, ¿eh? Tu hacha ya está lista. Iremos a por ella en el próximo capítulo. Voy a mirar la carta. Y a otra cosa. Demetrius me da... ¿Qué es esto? Un besugo. ¿Y por qué me da un pescado el tío este? Tenemos ahí huevas, ¿vale? Las probaré en la envasadora. Mira, se ha puesto verde el agua. Ha tardado, ¿eh? Ha tardado en ponerse. Esto va a quedar... Todos los estanques van a quedar multicolor. Y este se ha puesto morado también, ¿no? Sí, sí. Este está morado. Bueno, el de los jangrejos no va a cambiar. Este debería cambiar en cuanto... A lo mejor en cuanto salga el otro pez. El del calamar se va a quedar como está. Y el esturión, en teoría, se queda igual. Está guapísimo el verde, ¿eh? Ahí con los babolines. Todo de colores. Lo que pasa es que hay pocos peces que cambien el color. Voy a probar una cosilla. A ver si aquí en la envasadora se pueden echar las huevas. Sí. Perfecto. Bueno, esto como no lo voy a guardar, porque voy a cerrar el juego aquí. Es como que no cuenta para nada. Pues nada, lo dicho. Dejamos aquí el capítulo y poco más. Nos vemos en el próximo. T Alto. Casillas.